Me gusta mucho tu humor. Encuentro que somos muy parecidos los dos, no importa una raja lo que digan los demás. Me gustan los chistes de corrupción, de plata negra. Tú así desaparecer cosas, yo también. No, no me comparís. Cheque, contrato, así que... Me siento súper identificado contigo, Edo. No me comparís contigo, güey. Cuéntate un chiste. Me encanta lo cuéntate un chiste. Mira, la verdad que a gente como tú no tengo ningún interés en contarles chistes. Ni siquiera ganas de hablarte, ¿no? Si no le cuento chistes de delincuentes, güey. Dos millones de dólares. No, tengo mis principios, no le cuento chistes criminales. Mira, en un auto... En un auto va el Byron, el Bryatan y la de Yanira. ¿Quién maneja? Los Pacos, probablemente. No me gustó. ¿Eh? No me gustó, no hay trato. Pues si te reíste, güey. No me reí. Pues si todos... Todos vimos que te reíste, güey. No me reí. No reí o nunca. El público es testigo, no hay contrato, no hay cheque, así que... No se hay chanta, aguanta todo Chile testigo, güey. Mira, mira, si te entiendo para dónde tú vas. Yo sé que tú eres bueno para poner palabras en mi boca, palabras que no son. Yo tengo unas manos limpias, no sé tú. O sea, es que realmente, realmente, eres un delincuente de tomo y lomo, güey. ¿Perdón? ¿Un delincuente? ¿Estás mirado tus tatuajes? Tú sabes quién usa tatuajes, ¿no? Los delincuentes. O sea, yo te veo en la calle y cruzo. Los delincuentes que parecí caroes. O sea, es que yo creo que en este estudio hay un solo delincuente. Un carerraja. No, no, no. Deberías estar meándote de susto en este minuto. No, no estoy meado, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder. A 30 años. El que nada hace, nada teme. Pero, güeyón, todo Chile te odia por lo que hiciste. Nadie es profeta en su tierra, compadre. ¿Todos saben que eres un ladrón, güeyón? Ladrón que le roba a otro ladrón, tiene 100 años de perdón. ¡Para de justificarte, mierda! Ese farol no olumbra, no olumbra ese farol. ¿En dónde jugó? ¿Qué hace, Gary? ¿Pero cómo? ¿Qué sucede? ¿De quién estaban hablando? No, estamos hablando de Rocío Marengo, que se hizo el alisado definitivo de pelo. ¿Y tú estás equivocado, Pedro? ¿Qué pasa? Sí, estás equivocado porque aquí estamos en Chile. ¿Estamos entrevistando a una figura jugó el Mundial? Sí, claro que sí, pero aquí estamos en Chile y yo estoy enfadado contigo, Pedro. ¿Pero qué? ¿Por qué estás enfadado, Gary? Porque cuando me enfado, reacciono sin pensar. Soy de sangre muy caliente y no me puedo controlar. Me transformo en un perro y se me cae el lavabo y empiezo a morder. Nosotros tenemos que demostrarle al público chileno, ¿sí o no? Sí. Porque ustedes son el jugador número 12 para nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar apoyándonos, ¿sí o no? Sí. Pues, bravo, nuestro culiao. ¡Bravo, nuestro culiao! ¡Bravo! ¡Bravo, el dedo! ¡Bravo, ¿a dónde? ¡Vamos, vamos, Leo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Yo me voy a retirar. Disculpe, gracias. Hasta luego. Leo, Leo. Yo también me voy a dar este problema, por favor, ven. Leo, Leo. ¡Gari, Gari, por favor! Yo nunca pensé que iba a tener tanto problema. Yo lo estoy pasando mal con esta entrevista. No, Pedro, no. ¡Gari, por favor, ven! ¡Leo! ¡Leo! ¡Aguanta, cablonado! ¡Aguanta, cablonado! ¡Suárez! Leo, ven. ¡Me estás subiendo a la cabeza, Juan! Yo les pido una cosa a dos cracks, a dos figuras del fútbol mundial como ustedes que se comporten como adultos. ¡Por favor! ¡Somos adultos! ¡Eche! Se está agrandando este ahora. Sí. Se está portando bien, Pedro. No soy tan temeroso. Vamos a darle la mano y listo. Mamá, tú siempre hiciste un súper chupo a media con los argentinos. Tranquilo, Gari, esto no te lo voy a aceptar, ¿ah? Aquí estamos con una figura del fútbol mundial. Yo no lo quiero incomodar. Quiero que tú también te sientas bien. Por favor, mira, él te está dando la mano. Sí, claro que sí. Yo también le puedo dar la mano. Sí. ¡Ah! 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 ¡Ah!